Desde que desperté esta mañana Y tomé mi café en esta ventana Pensé, mamá, está bien, me siento bien Empiezo a entender que Dios me ama A mí también me rompieron el corazón De mí también hablas sin tener razón No me importa, no me aporta La gente habla mucho y la vida es muy corta Nunca es tarde para tener un buen día Pienso decir todo lo que antes no decía Con ganas de comerme el mundo desperté Como quiera vivir, viviré Hoy no copio de nada No me digan lo que debo hacer Se me den la mirada Que yo no nací pa' perder Imposible pa' que hacerlo como yo Como yo Nunca he visto a nadie hacerlo como yo Como yo Hoy voy a dejar en casa los complejos Hice un pacto con la mujer del espejo Si yo estoy bien Ella está bien, escucha bien Que te voy a dar un consejo A mí también me rompieron el corazón De mí también hablas sin tener razón No me importa, no me aporta La gente habla mucho y la vida es muy corta Nunca es tarde para tener un buen día Pienso decir todo lo que antes no decía Con ganas de comerme el mundo desperté Como quiera vivir, viviré Hoy no copio de nada No me digan lo que debo hacer Se me den la mirada Que yo no nací pa' perder Imposible pa' que hacerlo como yo Como yo Nunca he visto a nadie hacerlo como yo Como yo Hoy voy a dejar en casa los complejos Hice un pacto con la mujer del espejo Si yo estoy bien Ella está bien Escucha bien Que te voy a dar un consejo Si yo estoy bien Ella está bien Si yo estoy bien